A ver, ayer Isa Pantoja estuvo en el programa de viernes, todos pensábamos, bueno, pues testimonio igual, parecido al de Ángel Cristo, va a tirar a la madre, se va a formar aquí la mundial, y no, yo tengo que decir que Isa Pantoja es persona grata en este canal, sabéis que cuando estuvo a Rafa en Supervivientes, pues se le defendió contra todo lo que se estaba diciendo, contra Raquel Bollo y contra, bueno, pues las humillaciones que había recibido esta niña, bueno, pues encantora y por parte de su familia. ¿Qué contó ayer Isa Pantoja? Bueno, pues nada nuevo que no hubiese contado antes en el deluxe, en entrevistas y demás. Se centraron en la parte del embarazo y una cosa que me llamó la atención es la parte de la adopción. ¿Por qué? Porque ahí había dos personas clave, que yo no sé si ella lo sabe o no, y es un poco a mí lo que me escama. Santiago Acosta y Ángela Portero fueron dos de las personas que en su momento fueron clave para que esta chica se enterase antes de tiempo de que era adoptada. Ayer lo revistieron, lo maquillaron, pero esto ocurrió en Salsa Rosa. Ángela Portero en Salsa Rosa era tremenda, dirigía a la agencia Corpa y era más mala que un dolor. Ahora yo la tengo por otro, bueno, de otra manera. Pero en aquel momento era contra la Pantoja total. Ella era amiga de Carmina Ordoñez y bueno, pues había que hundirla a como diese lugar. En uno de esos Salsa Rosa filtraron el proceso de adopción de Isabel Pantoja, de Perú, Fujimori, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que ella forzó a Pantoja a contárselo a la hija. Estuvieron Laura Cuevas, Pepi Valladares, Alejandro Albala, pero bueno, yo para mí no hubo nada de testimonio nuevo. Y ojo al nivel que tuvo Isa Pantoja al hablar de todo esto. En un momento dado le dicen tu abuela. Y dice no, yo ahí no voy a entrar. Ahí se ve un poco la diferencia entre Ángel Cristo e Isa Pantoja. Yo no quiero salvarle a Isa, pero en este sentido es que no podemos decir que haya hundido a la madre o haya contado algo nuevo por dinero. Por dinero están, pero no es diferente al testimonio que la hija de Isabel Pantoja había contado antes. Hubo referencias hasta el manguerazo. Y dijeron ahí cosas fuertes, pero no fue ella, fueron los periodistas. Y así termina este corazón bonito, blanco y familiar. No sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanito, me gusta, en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.